Come on my little elves, these presents won't build themselves. Santa, I found a Rusty Pot helmet. Ho, ho, throw it down, son. Here. Ho, 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 you stupid idiot. Santa, where are you going? Ho, ho, I'm going to be a rich man. Gracias a Rusty Pot por patrocinar este vídeo. Pasaros por el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo. Rusty Pot estará regalando skins cada minuto o todos los días hasta el día de Navidad. También están haciendo un sorteo de 10.000 dólares con 100 ganadores. Mucha suerte y ser responsables. Santa, día. Todos los estos son, cuisarnos por el suelo de Navidad. Ay, pues yo. También se han buscado enấy letras de Navidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale, caja Uh Uh Oh, mamá Oh, mamá Baja usted Uy, ya está Y quedan camas por abrir No rompa esto de paja ni de coña, ¿eh? Ni de coña lo rompa Un par de balas La puerta es chapa que da al pasillo Uh, el problema cuando tenés ahora es das con las demás habitaciones, tío Esa puerta daba algún sitio, algo bueno Oh No, da un pasillo Da un pasillo Que no lleva nada, ¿no? No se ve ahí nada Puerta, puerta Solo esa habitación, tío ¿Y por dónde se bajarán las otras, tío? Se cierra, se cierra No, que me tiras para abajo Hay una puerta ahí, loco Eh, lol Oye, está guapa la base, ¿eh? Está guapa ¿Y qué hacemos? Ah, pero ¿sabes qué pasa? Que si vamos por puertas Que puede ser que se han de chapa todas, seguro Vamos a petar esa puerta A ver lo que hay Solo por mirar ¿La de chapa? Sí, pero luego si llegamos Si llegamos a la parte de los triángulos a esto Va a haber problemas Pero bueno, te puedes bajar, te puedes bajar Tengo escalera Una armario ¿Merece la pena? No tiene code, ¿eh? No tiene code No lo quedaríamos Por si se rompe algo Lo podemos abrir de nuevo Pero son... ¿Cuánto explosiva es eso? Doscientas, creo ¿Qué hacemos? Seguimos buscando el loot Vamos a buscar el loot Luego ya veremos A la puerta de garaje Espérate No tienes plano, ¿no? Ni madera Plano hay aquí Madera no tiene encima, ¿no? No No, dale el próximo No, dale el próximo Vico Pues... Escuchame, desde aquí abajo No, la pierda tampoco No, la cuatro de vida Dale un toque No Hay que seguir Por el medio Si es que es ¿Una caja? Una cama No Se ha roto aquí, loco Una habitación Y otra otra habitación Yo creo ¿No? Sí, mira Sí, mira Esta habitación Y la otra Yo creo que hemos roto la otra habitación Sí, sí, sí Que no se queme Que no se queme Y se quema Se quema Se ha cerrado Pues nada Nos traemos Nos traemos 12-4 Hay un semi en el suelo Aquí no se han llevado, ¿no? Métele Limpia, lista Está súper Súper en decay Ahora sí Bueno, ahora sí Mira qué pila todo el rato Es la M2, loco Y yo, anda que a estar de engancharla, ¿eh? Tía, como fue me la he visto, loco Toma, te he dejado al aire Vale, es la M29 Nice, tío Nice, nice Aquí está el puto hijo de la gran puta Durmiendo Aquí no la da yo durmiendo La M2, anda que he curado la puerta, ¿no? ¿Hay otra habitación aquí? Sí, sí Uff, pues me va a faltar madera Tengo yo 750 Bien, me ves A ver lo que ya quiero Se está cayendo todo, ¿no? Coñazo, tío Componente Uff, otra M2 Uff, es apartore, loco Más, más, más pólvora Ya, ya no hay más habitaciones, ¿no? Ya, por loco Yo creo que no Voy a mirar bien Básicamente el vídeo de hoy Irá de reidear esta casa Que está en decay Ya que los componentes de este grupo Están baneados Como dije en el otro vídeo Al final era cierto Estaban baneados No sabemos el motivo Pero estos fueron los que nos reidearon Y nos volvieron a grifear nuestra casa Le teníamos muchas ganas Aunque no estuvieran Pero por lo menos nos quedamos sus cosas También vamos a echar un par de C4 A la puerta de armores De la base del principio del vídeo Que es su base starter A ver qué sacamos de ahí Open Espérate que hay una chetopeta Unos pequeños vacíos Escucha que guapo es esto Tío, como lo tienes, loco Bajo Sí, bajo T3, C4 ¿Qué dices? ¿Qué dices? Venga ya Más pórbora, más pórbora Sí Mira la AK ¡Oh, oh, oh! ¡Uh, más! ¡Lul! Mira, más pórbora aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Sí, sí, lo he dicho Lo he dicho Otra C4 aquí ¿Qué dices, loco? Lo pongo aquí La C4 eso No la cogí No la cogí ¿Qué dices? Pongo puertas, ¿eh? Ah, el armario ¿Dónde está el armario? Está aquí Lo tienes que romper Vale, le doy ¿Tienes madera? Eh, no Pero armario tendrá, seguro HQ 1000 descrash, Jaime 1080 descrash Haz un armario La victoria Se ve que armario ha hecho ¿Loco? Y bueno Esto ha sido todo Del vídeo de hoy Sé que no ha habido PVP No ha habido acción Que es lo que A muchos de vosotros os gusta Pero he traído Un reideo Bastante guapo Ya que le tenemos Muchas ganas a estos vecinos Como he dicho antes Pero antes de terminar el vídeo Quería comentar una cosa Sobre Menos 13 Muchos lo conoceréis Es muy conocido En la comunidad de Rush Menos 13 volvió Hace unos días A jugar a Rush Con Ricoy Empezaron un Wipe Y da la casualidad Que era en el servidor Donde estábamos nosotros Pues se dio la casualidad De que Mi compañero de Wipe Jaime Se cruzó con ellos En la Petro Y no pasó nada Simplemente Mi amigo Se lo encontró Ellos lo mataron Como vieron que era español Lo levantaron Y él le devolvió sus cosas Pero esto no significa Hacer team Porque en un servidor trío Está prohibido hacer team Con gente de otros grupos O ser más de tres personas En este caso Ellos eran solo dos personas Y no estaban haciendo grupos Simplemente fueron neutrales Que está permitido en el servidor Se devolvieron las cosas mutuamente ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Os dejaré en la descripción del vídeo El Twitter de menos 13 Y el hilo Donde se explica todo Este chico Reportó a Ricoey Ya menos 13 Por hacer team Con diferentes personas De diferentes grupos Cosa que no es así Solo fue con mi compañero El que le devolvió sus cosas Y cada uno por su lado Ni se ayudaron Ni hubo nada relacionado Y nada por el estilo Este chico ha denunciado Diciendo Que estuvieron haciendo team Que se ayudaron Y que mi amigo Le estuvo cubriendo el loot Hasta que volvieron Y os preguntaréis ¿Por qué Tore nos cuenta esta historia? ¿Por qué esta historia Me perjudica tanto a mí Como le ha perjudicado a ellos? Nosotros teníamos en nuestra base Una caja llenica de pólvora Una caja llena de explosivas La que estábamos dispuestos A gastar este wepe Porque solo llevaba El servidor wepeado De 2 a 3 días O sea Nos quedaba todo el wepe por delante Imaginaros la de contenido Que podría haber sacado yo ahí ¿Y qué pasó? Que nos banearon Nos banearon A mi colega A mí A menos 13 Y a Ricoey Cuando no Debería haber sido así Todo por culpa De la denuncia De un espectador Aburrido Y sin vida ¿Qué gana con esto? Simplemente es reírse Sacarse su risa Porque parece que no tiene otra forma De vivir la vida Jodiendo a los demás También Otra cosa que perjudica Más que nada Perder mi loot Porque a mí eso me da igual Empiezo en otro servidor Y punto Otra cosa es La mala experiencia Que se ha llevado Menos 13 Al volver a Rush Vosotros pensáis que Menos 13 Tiene más de un millón De suscriptores en Youtube Tiene una gran influencia En Twitch Y vosotros sabéis muy bien Que cuando un streamer conocido Juega a un juego Acto seguido Otro streamer más pequeño O con Una gran cantidad También de espectadores Y el juego vuelve a crecer Ahora mismo Rush Se muere Cada vez se muere más Porque los streamers Se cansan Se cansan de stalkeos De denuncias falsas Para que los banen Y de cosas por este estilo Me están llegando incluso A stalkear con hacks Sí Con hacks Y lo habéis visto En algunos de mis vídeos Quiero decir con esto Y un mensaje muy claro Es que apoyéis todo lo que podáis A los creadores de contenido No solo en este juego Sino en cualquier juego Porque si perjudicáis A un streamer Estáis perjudicando a ese juego Y seguramente es un juego Que tú estás jugando Yo prácticamente estoy acostumbrado A que me stalkeen Me da igual Simplemente si me joden Me voy a otro servidor No me importa Pero en este caso Estamos hablando de streamers grandes Que pueden influir muy bien al juego Y si los streamers grandes Dejan de jugar al juego Probablemente este juego Acabe muriendo Y bueno Que no os doy más la chapa Os dejaré en la descripción del vídeo El hilo Del twitter de Menos 13 Donde lo explica todo Dejarme en la caja de comentarios Que opináis sobre este tema Si os ha gustado el vídeo Dejarme un like Que no cuesta nada Y si no estáis suscritos No sé qué esperáis Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!